...estábamos hablando sobre la sesión del día jueves. Yo ya le comuniqué al senador Montes que está con un problema usted y que máximo hasta la una, salvo que logre mover un poquitito el horario. Ah, y tienes que moverlo. Si es que quedará algo pendiente. Si es que nosotros somos los que nos metemos en... Ya, pero usted nos avisa. ¿Estamos? Sí. Ya. No hay cuenta. No hay cuenta, entonces seguiríamos con la votación del texto que hemos ido avanzando. Se hizo una reunión con el ministro Secpress, estuvieron los asesores de algunos de los colegas, los que no estuvieron les comunicamos de la reunión. Y la verdad es que fue una muy buena reunión, estuvo nuestra subsecretaria, así que eso es lo que puedo informar, avanzando en el tema legislativo. Página. La subsección, fíjate, tenemos un problema de sentimientos encontrados. ¿Cierto, subsecretaria? Así es. Ya. Secretaria. Página 57, artículo 15, inciso primero. Perdón, perdón. Página 57. Sí. Artículo 15, inciso primero. Artículo 15, inciso primero. Sí. Ahí estábamos viendo... La señora Fonberg dijo que buscáramos un lugar de este artículo quizás antes del 14. ¿Se acuerda? Ah, no, esa era la anterior. Ya. Vámonos al siguiente. Sí, el artículo 15, bueno, hay artículos pendientes también. Sí, es decir, que teníamos que reubicar más que nada. Claro. Sí, sigo. El artículo 15, sobre protección social de la infancia. El texto aprobado por el Senado dice los órganos del Estado en el ámbito de su competencia deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir y ejercer adecuadamente la responsabilidad del cuidado de los niños y para que los padres o madres asuman en igualdad de condiciones su responsabilidad y obligaciones. Hay una indicación del senador Espina que solamente introduce el fortalecimiento de la familia donde dice la responsabilidad y para qué. Y después dice promoviendo la protección de los niños. Esas son las dos diferencias. Y las otras indicaciones son sobre infancia por niñez para el fortalecimiento de la familia que esta prueba primordialmente se cambia eso. Y se cambia también la frase responsabilidad del cuidado por la expresión del deber de cuidado. Y las otras indicaciones, la 92 y 92 del senador Chaguán para cambiar padre o madre por padre o madre y o madre y sus derechos y deberes por responsabilidad de obligaciones. Eso ya está votado, así que nos olvidamos. O sea, sería la del senador Espina. Y tenemos los magistrados con una propuesta. Y le ofrecemos la palabra a los magistrados. El magistrado. ¿Tiene una invitación del ejecutivo también? ¿La leyó? Ah, sí. Sí, estaba leyida. Dos del ejecutivo. Estaban leídas. Le ofrecemos la palabra a los magistrados y luego al ejecutivo. Gracias. Buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación y quería partir diciendo dos cuestiones, senadora. Yo pedir disculpas por no haber venido. Estaba con licencia, con una gripe bien fuerte. Y quería plantear que queremos remitir a la secretaría, revisando ya cómo va la discusión, cómo se ha ido votando y aprobando. Hay algunas cuestiones de orden de los artículos, no de contenido. Para tranquilidad de ustedes, es lo que habíamos acordado con la comisión, de los ajustes que sean necesarios hacer con secretaría se van a hacer. Claro. Y hemos anotado varias cosas que hay que cambiar de lugar, eliminar, pero... Para que queden los principios de los principios. Se van a concordar con el gobierno y con la secretaría y esta comisión. Y eso, ¿por qué? Porque revisando hay una indicación del ejecutivo de un nuevo título sexto, donde se incluiría ahí como un título adicional a la ley de garantía, una modificación a la ley de municipalidades. Y la verdad que por técnica legislativa eso debería ser en un apartado de modificación de otros cuerpos legales. Dentro de eso... Hay preubicaciones tomadas adelante. De ahí lo vemos. Y lo último que quisiera decir, como no puede estar en la sesión pasada, sé que lo votaron solo para que quede, digamos, en acta, es que en el artículo 8, en el derecho y deber preferente a los padres a orientar a los niños, la verdad es que si uno se pone en la posición de la ley que es de protección a los niños, de esto debería ser al revés. Y debería ser el derecho que tienen los niños a ser orientados y educados preferentemente por sus padres. Y esto por el enfoque que se entrega y por la especificidad que existe en la materia. Entonces nosotros estamos de acuerdo, pero solo con ese cambio... Lo vemos después con los senadores de gobierno y la comisión. Sería lo mismo, pero al revés. Estábamos preguntando por el artículo 15. Le damos la palabra al ejecutivo. Yo voy a hablar con el ejecutivo después. Muchas gracias. La verdad es que nuestro artículo tiene que ver con cómo nosotros generamos un piso social mínimo para que las familias puedan ejercer las acciones de protección que le estamos exigiendo a lo largo de toda la ley. En ese sentido, nosotros le exigimos ciertos deberes, ciertas responsabilidades respecto de la protección integral de sus hijos o de los niños que tienen bajo su cuidado, pero también entendemos que para eso, y esto ya lo hemos conversado en otro contexto, se requiere un piso social que sea básico. Y el Estado también, dentro de la herramienta y dentro de las condiciones que le tiene que entregar a la familia, está también esto. Es decir, no tiene que ver solamente con la protección especializada, que es el servicio, ni con la protección administrativa, sino que también hay un ámbito de protección social que es muy importante para la protección integral de los niños. Y en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con la indicación del senador Espina. La verdad es que creemos que suma a la propuesta que teníamos nosotros, pero sí nos importa que quede establecido que la protección social es parte también de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Gracias al Ejecutivo. ¿Los magistrados tienen algo que decir? Por favor, magistrado. Gracias. A ver, nosotros presentamos una proposición que nos parece, desarrolla mucho más acabadamente la noción más genérica que se da en la propuesta aprobada hasta el momento. La idea es que exista una definición de protección social que, por otro lado, se define quiénes son los actores relevantes en el desarrollo de estas políticas en este ámbito. Esas cuestiones yo creo que a esta altura tienen que estar ya bastante más claras, sobre todo por lo que viene más adelante, en cuanto a cómo se va a desarrollar concretamente la protección ya un poco más específica. Entonces, a nosotros nos parece que profundizar un poco más en esta idea de protección social amerita no quedarnos tanto en los contornos, sino ir concretamente a cuestiones que van a tener un desarrollo en instituciones, en procedimientos y cosas de ese tipo. Entonces, creo yo que nos parece una mejor proposición. Página 57, tercera columna. Sí, dice protección social de la infancia. Se entenderá por protección social al conjunto de acciones que se implementan a partir de normas, planes, políticas y programas sociales para garantizar el ejercicio integral de los derechos de la infancia. Estas acciones configuran la base de protección social que desde el Estado se implementa para el desarrollo de la niñez con acceso igualitario, garantizado y acorde con su ciclo vital, necesidades y entorno familiar, comunitario y territorial. Estas acciones pueden ser ejecutadas de manera directa por el Estado o en coordinación con la sociedad civil. Son el correlato de los derechos reconocidos para la infancia, lo que permite su operacionalización, pertinencia y exigibilidad. Dentro de este piso se consideran medidas de protección reforzada dirigidas a los grupos de especial protección, tales como la niñez indígena en situación de discapacidad migratoria o vulnerabilidad o protección del Estado en conflicto con la ley penal en situación de emergencia y LBTIQ. No sé lo que es. LGTBI. Lo que pasa es que se ha ido progresivamente agregando letras a las que representan la sigla de la diversidad. Senadora Fonbaer. ¿Y otro paro? ¿Qué otro inciso? Perdón. Sí, es que estamos en el inciso segundo ya. Sí, pero... Ah, para complementarlo ya. Es deber del Estado o dentro del ámbito de su competencia colaborar con las familias, especialmente ofreciendo a estas la asistencia necesaria para desempeñar las labores de crianza del niño, niña o adolescente, ayudando a los padres o madres y a otras personas responsables de garantizar sus derechos mediante el otorgamiento de asistencia y programas de apoyo que les permitan proveer debidamente la protección, el cuidado y el desarrollo de los niños, haciendo uso, con ese fin, del máximo de los recursos disponibles en el país, los recursos complementarios de la sociedad civil y, en caso de ser esto insuficiente, acudir a la cooperación internacional. Ya, respecto de lo último, tenemos una fórmula que hemos ocupado. Yo no volvería sobre esa, ¿les parece?, sobre el tema de la cooperación y los recursos. O sea, no nos metamos en esa discusión. Senadora Fonbaer. Respecto a la indicación, yo siento... O sea, a mí me gusta más la indicación tal como está ahora en el proyecto, simplemente porque es mucho más directa respecto a lo que aquí se está planteando. Lo que se plantea es que los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar políticas y programas de asistencia apropiados para que la familia pueda asumir y ejercer el adecuado, etcétera. O sea, aquí se va directamente a que es una tarea del Estado apoyar a las familias. Y eso es la protección social. Entonces, yo creo que perder ese foco es un... O sea, a mí me parece un error perder el foco de este artículo. Porque está bien, el artículo suena bien, pero es una cosa súper general. El artículo tal como está actualmente, de hecho, hace... O sea, uno, por lo menos cuando uno lo lee, desde mi perspectiva, lo primero que uno piensa es en Chile crece contigo. O sea, acá los órganos del Estado deben asegurar, deben asegurar políticas y programas de asistencia apropiados para que la familia pueda ejercer su rol. Me parece que está mucho más directo, es mucho más claro. Pero le entrega un deber directo al Estado de tener que entregarle el apoyo a la familia y asegurar políticas y programas para que las familias puedan desarrollar adecuadamente su tarea. O sea, yo creo que el articulado actual es mejor que la propuesta. Y a mí me gusta la indicación del senador Espina y también la indicación del Ejecutivo al respecto. Magistrada. Yo solo quería complementar que lo que busca la reacción de esta indicación es justamente dar contenido a la protección social de la infancia porque es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. Y por eso es que se utiliza, y hablamos de garantizar el ejercicio integral de los derechos de la infancia, hablamos de la exigibilidad de los mismos. Porque si la verdad lo dejamos amplio, como está expresado en el artículo aprobado, no vamos a lograr el objetivo de que sean exigibles aquellos programas, prestaciones y que además puedan garantizar el ejercicio integral. Y ahí damos cuenta nosotros, a diferencia de lo que refiere la senadora Fonbair, lo que nosotros pensamos es que le damos contenido al artículo más que dejarlo en forma general. Por eso es que buscamos, hablamos de las acciones que configuran una base de la protección social que el Estado implementa para el desarrollo, cómo debe ser en forma igualitaria, porque esos son los problemas que hoy tenemos. ¿Y acorde con qué? Con su ciclo vital, con sus necesidades junto al entorno familiar, comunitario y territorial, que son cuestiones que actualmente no tenemos y por lo tanto es el déficit que tenemos de los programas. Estábamos tratando de encontrar una redacción que no sé qué pasó, Murphy, no aparece, donde habíamos recogido, no sé, no está, no sé, no está, y la teníamos, donde se había recogido unos aportes del senador Monte. Entonces, si le parece a la comisión, sigamos con el que sigue y dejamos pendiente esta. Yo quiero aclarar cuál es el punto acá, porque a lo mejor la sociedad no ha ido a objetivar cuál es el punto, porque puede ser muy contradictoria la versión de esto, puede ser forma distinta de integrar el mismo objetivo, que yo entiendo a verlo así. Muchas gracias. La verdad es que nosotros sentimos que con la propuesta de los magistrados, la verdad es que es bastante parecido a lo que está ya en el artículo segundo. De hecho, se establece que el programa tiene que garantizar las condiciones, proveer los programas, tener protección reforzada para ciertas poblaciones, de hecho lo discutimos tal cual así. El sentido de esto tiene que ver con que aquí nosotros no podemos pelear a las familias que protejan a los niños, que los traten bien, si es que las familias están pensando en comer. Eso lo hemos hablado también en otro tipo de situaciones. Yo no puedo decir a las familias que no les ponga la violencia cuando dentro de las casas alcanzan a las guaguas las balas locas. Entonces, es responsabilidad del Estado brindarle esas condiciones a las familias para que puedan salir de ese nivel de vulnerabilidad que están viviendo hoy día. Hoy día las familias con niños son las más pobres, son las más vulnerables, y así se demuestra en todo tipo de estudios, encuestas, etc. Entonces, el sentido tiene que ver con esto. Más allá de la manera en la que los niños pueden acceder a sus derechos, que yo estoy de acuerdo con lo que se plantea así. Solamente siento que no va en el sentido que estamos planteando nosotros, que tiene que ver con la manera en que el Estado provee el piso social básico para que una familia o las personas que tienen a cuidado de los niños pueda ejercer estas acciones de protección que nosotros estamos exigiendo a lo largo de toda esta ley. Señor Montes. Aquí puede establecerse un debate que a lo mejor no es tal, al menos a mi punto de vista no es tal. Yo entiendo que la protección social es clave del rol de la familia, es insustituible el rol de la familia. Pero está claro que no basta con eso, porque la familia puede no estar en condiciones de hacerlo, en primer lugar, y por eso todas las políticas de protección del Estado, y a su vez el Estado tiene que tener elementos para responder cuando eso no existe. Hoy día sabemos que hay un porcentaje importante de niños que no tienen familia. O sea, no tienen familia en el sentido de subsistencia, de socialización, de formación. Entonces, aquí yo no veo que haya esa contradicción, porque esto perfectamente se puede leer en la contradicción entre Estado versus familia. Pero no entiendo que no está en la intención ni de los magistrados, ni en nada. Entonces, es más bien el orden en que está planteando las cosas. Por eso a mí la propuesta de los magistrados me parece bien, porque desarrolla más cierto concepto. Creo que la que plantea el senador Espina es mucho más sintética, mucho más reducida, no explica el tipo de rol que hay que jugar. Por eso yo tendría a inclinarme por la de los magistrados. Pero quisiera entender dónde está la contradicción. ¿Dónde está el problema? Para no plantearlo así, Estado versus familia, familia versus Estado. Senadora Fonbar, ¿le parece que leemos la palabra al magistrado y después usted va a poder ir cerrando el punto? Si no, se lo doy usted de inmediato. Ya. A ver, no hay esa contradicción Estado versus familia, yo no la veo en ninguna parte, ni en lo de los magistrados, ni en lo que viene de la Cámara de Diputados. Mi diferencia con lo de los magistrados es que lo de los magistrados no apunta desde el principio del artículo a la responsabilidad del Estado a apoyar a la familia. Yo creo que es súper relevante que empiece el artículo diciendo que es responsabilidad del Estado en el ámbito de sus competencias apoyar a la familia. Eso para mí es el centro de este artículo. Eso es para mí la protección social de la familia. Y creo que es súper relevante plantearlo de esa manera. La propuesta de los magistrados es mucho más general, no va directo, de alguna manera, directo al hueso. Porque se dice, se entenderá por protección social un conjunto de acciones que se implementan a partir de programas sociales y luego dice, para garantizar el apoyo, estas acciones configuran la base de la protección social desde el Estado, pero no dice en ninguna parte en el artículo de los magistrados, que es mi punto, que es como parte del artículo que viene de la Cámara, que dice, los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias deben asegurar políticas y programas. Yo creo que es súper relevante eso. Yo no tengo problema con que la otra descripción se ponga después, pero creo que es súper relevante que digan, debe el Estado asegurar estas políticas y programas. Yo creo que tenemos un punto en el que estamos de acuerdo, y es que el encabezado del artículo es pertinente. Lo que ha planteado el Ejecutivo, el senador Espina, lo recoge el senador Monte. Y después hay una segunda discusión, que podemos concordarle y podemos buscar la redacción, que debiera recoger lo que señalan los magistrados. Pero yo tiendo a inclinarme por la propuesta de la senadora Fonbadro. O sea, hay que partir con esa afirmación. Porque si no, al final el Estado mira para cualquier lado y no se hace cargo. Entonces, partir con esa y después vamos a la redacción. ¿Les parece que la dejemos pendiente para buscar una redacción adecuada en ese orden? ¿Sí? Ok. No, simplemente expresar el acuerdo con que vaya, es el primer párrafo, y como un segundo párrafo se entenderá por protección, y ahí queda perfecto. Lo que es central es la definición de protección social y que esta tenga un correlato con los derechos reconocidos por la infancia. Para nosotros esa es la base de la redacción de esta propuesta. Aquí hay una propuesta de redacción, después la vemos, pero tenemos acordado el marco, ¿no es cierto? Si le parece. Sí, vamos a recogerla. Aquí de hecho yo había recogido en la propuesta eso, pero sorry por el impas, se traspapeló. Ya, vamos a la siguiente. Hay una formulación en el segundo inciso que la indicación de los magistrados y también del Ejecutivo habla de colaborar con las familias, y más que colaborar, o sea, tener líneas de fortalecimiento de las familias, me parece una cosa en la sociedad actual particularmente importante. No, eso está puesto en el primer inciso, está bien. En el primer inciso no es colaborar, es mucho más. Pero en el segundo viene, habla de colaborar, o sea, hay que hacer nada. Pero la norma del artículo completo la vamos a re-redactar y la sometemos a otro referéndum, ¿les parece? Sí. Fíjense, yo le estoy dando al Estado un rol más fuerte. En esa parte, perdón, la senadora, habla de... ¿Por qué habla de colaborar? Porque estamos hablando de las labores de crianza, y ahí es más bien un rol de colaboración del Estado. Sí, no, pero lo que dice la senadora Fonbadre en el inicio es que tiene que asegurar, y es un deber del Estado asegurar. Yo creo que en eso hay unanimidad, y después vemos el relato con el Ejecutivo. ¿Les parece? Ya, ¿se acuerda así? Pasamos al siguiente. Artículo 16. Sí, artículo 16. Queda pendiente la redacción del 15. Ya. Artículo 16 dice progresividad y no regresividad. Las obligaciones del Estado señaladas en el artículo 2 se cumplirán de manera progresiva, procurando desarrollo pleno e integral de los derechos de los niños. En caso de crisis económicas, catástrofes, naturales u otras emergencias, se preocupará no ofertar los recursos destinados a los niños. Hay indicaciones aquí de la senadora Fonbadre, bueno, que es de los niños, niñas, que ya está resuelto eso. Y la indicación 99, que propone eliminar la oración en caso de crisis. ¿La hora de tirar? Sí, ya. ¿La 99 de la hora de tirar? Entonces queda la propuesta de los magistrados, que dice progresividad y no regresividad. Las obligaciones del Estado señaladas en el artículo 2 se cumplirán de manera progresiva, procurando el desarrollo pleno e integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En casos de crisis económicas, catástrofes naturales u otras emergencias, se procurará asegurar los recursos destinados a ellos y ellas. ¿Les parece? Senadora. Senadora, senadora, ¿qué es lo que le pasó? Para mí, no afectar es que la catástrofe no le quite recursos. En una catástrofe, garantizarlos, no sé si los vamos a poder garantizar. Yo tengo un problema con decir en todas partes garantizar, si después al final del día, eso no significa garantizar. Creo que ponerlo en esta parte, incluso para los que quieren garantizarlo, lo debilita el concepto de garantizar de toda la ley de aquellos que lo quieren garantizar. Y me tengo que... Pero aquí dicen los casos de crisis económica, se procurará asegurar los recursos. Se procurará. Yo creo que no afectar, creo que es mejor no afectar. No, pero aquí está bien realizado, bueno. Lo siento, soy solo una persona. Renuncia, renuncia. Si puede ser renuncia, ya, me voy. Ejecutivo, le voy a dar la palabra. No, no podemos votar, tranquila, pero podemos dejar el referéndum para ver si conseguimos los votos. Vamos a seguir avanzando. La senadora aquí... Ciudadana. Nosotros estamos de acuerdo con lo que planteaba la senadora Fonbay, pero tampoco es... No le causa... ¿Podemos conversar con la senadora Fonbay y decirle que el Ejecutivo da el acuerdo? La verdad es que es tan relativo a un caso como el otro. Se procurará asegurar. Por eso... No es que la tenera la sentencia, no es un reto problema. Dejamos aprobada el referéndum con el voto pendiente de la senadora, si no se va a rechazar y le mantenemos como está. O sea, tampoco es tan delicado ni dramático. Ya. Vamos anotando lo que le vamos a preguntar a la senadora Fonbay. Ya. Sí, estaría pendiente, senadora. Después hay una proposición de la senadora Rincón para agregar un nuevo artículo 17 al siguiente tenor. Derechos civiles y políticos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ejercer los derechos civiles y políticos sin otras limitaciones que las fijadas por las leyes. Los órganos de la Administración del Estado en el ámbito de sus competencias adoptarán todas las medidas necesarias para facilitar a los niños, niñas y adolescentes el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Ejecutivo. Está adelantándose a la presidencia de la Comisión el senador Mundo. Marzo va a presidir con gana. Nosotros estamos de acuerdo con el artículo. Nos parece que, o sea, lo único comentario quizás es que se parece la primera parte al asiso primero del artículo séptimo que tiene que ver con la autonomía progresiva que dice que todos los niños tienen el derecho a ejercer todos los derechos, básicamente sin limitaciones más que las fijadas por la ley. Entonces, como que siento que está bien parecido a eso. Y la otra, en el artículo 12, la efectividad de los derechos, habla también de algo parecido. Pero me parece bien que lo podamos relevar y dejarlo aquí de nuevo. No hay problema con eso. Entonces, lo dejamos igual pendiente al referéndum. El paro segundo de los derechos de garantía, artículo 17, derecho a la vida. Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. El Estado garantizará en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. No tiene indicaciones. Está bien, está bien, está bien aprobado. Sí, sí. Ya, aprobado. Al referéndum también. Todo esto va a ser al referéndum. Y aquí le pido ayuda al Ejecutivo. Ah, no, porque no tiene indicaciones, así que está aprobado. Está aprobado. Sigue aprobado, digamos. Ya, ok. Estaba aprobado. Artículo 18. Nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado. Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social y cultural. Hay una proposición de la señora Rincón para reemplazar el inciso primero por el siguiente. Artículo 18. Nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado. Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y mental. El inciso segundo, sí. El inciso segundo. Los padres... Perdón. No hay indicación en ese inciso, por lo tanto, se daría por aprobado. Ya. Los padres y o madres tienen obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo del niño. Corresponderán a los padres o madres, o en su caso, a los representantes legales o a quienes tuvieran legalmente al niño a su cuidado la responsabilidad preferente de la crianza y el desarrollo del niño. Deberán proporcionar dentro de sus posibilidades las condiciones de vida que sean necesarias para su pleno desarrollo. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. ¿Hay indicaciones? Aquí la senadora Fonbar en el fondo cambia cuando habla de la responsabilidad preferente de la crianza y el desarrollo. Ella habla del derecho y deber preferente de la educación en crianza y desarrollo del niño. y elimina la última frase de ese inciso. Y los magistrados agregan padres y o madres, que eso es simplemente recoger lo que hemos discutido en todo este rato. y no veo más referencia. Porque mantienen responsabilidad preferente. Sí, por favor. Lo que pasa es que, como revisamos el texto antes de lo que se aprobó, volvemos a reiterar lo que señalamos para el artículo 8 en términos de que es el derecho de los niños y no de los padres. Y en ese sentido, esta parte entendemos que queda un poco reiterativo conforme lo tienen establecido ya en el artículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué reiterativo? Nuevamente, vuelve a repetir, los padres y o madres tienen obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo de los niños. Así es. ¿Y habría inconveniente en que se diga eso? Es solo reiterativo. Claro. Si quedó... Si vamos de nuevo, ¿cómo quedó el 8? Muchas gracias. Es que esto está en el contexto de la provisión de un nivel de desarrollo, o sea, nivel de vida y desarrollo entorno adecuado. Aquí no es el niño el que tiene que autoproveerse, no tiene la responsabilidad de autoproveerse el nivel de vida, sino que son los padres, la familia los encargados de proveer y tienen la responsabilidad de proveerlo. Entonces, creo que puede ser que la redacción sea parecida, pero está en este contexto donde el derecho es del niño, pero los responsables de proveerlo son las familias. Ya. Senador Montes. No está la senadora, pero me gustaría ver cómo lo va a ejecutir en la incorporación del término educación, porque esto puede tener diferente alcance. La verdad que... Podríamos por salud también. Sí, podríamos... El desarrollo del niño incluye la educación, pero la educación, entendía como proceso institucional, es una labor donde el Estado tiene un rol inevitable, o sea, muy necesario. Entonces, depende del alcance que les sea el término. Yo creo que induce a cierta confusión pensar de que... Meter aquí el concepto de educación. Yo incluiría dentro del desarrollo pleno de sus talentos, de sus capacidades, como quieran, pero meter educación aquí no creo que ayude mucho. Falta salud, o sea... Cultura, deporte, regresión... Pero también está incluido en el desarrollo. Todo eso está incluido. Entonces, como extraño. Nosotros también habíamos puesto educación, pero tiene toda la razón el Senado no está en ese sentido, sino que tiene que ver con la educación en términos de la orientación y de la crianza de los niños. Entonces... Pero eso tiene que ir con desarrollo. Sí, sí, estamos de acuerdo con lo que usted plantea. Está comprendido. Sí, o sea, se entiende. Ya. ¿Qué hacemos? ¿El Ejecutivo mantiene su indicación? No. Ya. Entonces, retirada por el Ejecutivo. Respecto de los magistrados, la verdad es que no es mucha la varianza, salvo lo que hemos dicho, niños, niñas, adolescentes, padres, madres. Entonces, se entiende que está incluida en la redacción original. Si le parece, ¿no hay indicación? No hay, entonces... No, no hay indicación. Está retirada. Ella tiene una. Ella tiene una. Ah, la senadora Fonberg tiene una, sí. Entonces, tendríamos que dejarla pendiente. Yo no la voy a acoger, no sé, el senador Montes, por lo que ha dicho el senador Montes, y que además entiende el Ejecutivo que se entiende incorporada. Así que la dejamos pendiente al referéndum, el rechazo. ¿Ya? 2-1. 2-1, en teoría, que la senadora Fonberg va a defenderla. Ya. ¿Y todo lo demás tiene que ver con la cosa...? Sí, todo lo otro está recogido. Sí, está todo recogido. El tema de cómo una crianza también lo dijimos. La cosa de la cooperación internacional ya no existe. El tema de la cooperación internacional ya no existe, lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Es la formulación que habíamos concordado con el Ejecutivo. la 102 también, también, 104. ¿Se acuerdan de derechos sociales, económicos, sociales y culturales? Sí, hay. ¿Se acuerdan de derechos sociales? Sí. ¿Se acuerdan de derechos sociales, económicos y culturales? O sea, es solo por la reacción, ¿no? Sí. No, yo en el fondo recogí lo que había. No es mi indicación. Y es niño, niña y adolescente. Afirmate que era una indicación de book. Ya, ¿sigamos? Señora Fonberg. Ahí tenemos un punto, la 106. La señora Fonberg. Le damos la secretaria. Para intercalar en la expresión, salvo que no sea procedente, y el punto seguido es la siguiente plaza. Que se orienten al cumplimiento de sus derechos de deberes relacionados con la creencia y educación. Entonces, quedaría reportar al Estado, en el ámbito de sus competencias, hasta el máximo de recursos disponibles, debiendo en caso de ser suficiente, acudir a la cooperación internacional, adoptarán las medidas apropiadas para velar por la sustitución de estos derechos a través de políticas, servicios y programas de apoyo a las familias, salvo que no sea procedente. En particular, deberán promover el acceso a dos. ¿No? ¿Qué sé? Sí. Eso está dicho antes. Ya, pero dejamos pendiente esta votación. Pero eso estamos en contra. Estamos en contra nosotros. Por lo tanto, dos en contra y pendiente el senador Afombar. Para agregar, en la 105, para agregar antes de, salvo que no sea procedente, la siguiente frase, dice, sería, y colorado, de apoyo, y a los padres, representantes legales, o a quienes tuvieran legalmente el cuidado del niño. No sé en dónde está leyendo. Eso está leyendo la indicación 105. ¿De la senadora Afombar? De la senadora Afombar. A ver, la que yo hice estaba agregado. Entonces, quedaría... Si, padre o madre. Eso es como siempre la misma frase. Sí, es que eso, yo no tengo problema con eso. ¿Y la vota que también agrega la senadora? No, esa, yo no tengo problema. ¿Y qué haría? Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, hasta el máximo de recursos de los que pueda disponer el Estado, tratándose los derechos sociales, económicos y culturales, adoptarán las medidas apropiadas para hablar por la desinfección de estos derechos, a través de políticas, servicios y programas de apoyo a los padres y a los madres, representantes legales, o a quienes tuvieran legalmente el cuidado de los niños, que es la propuesta de la senadora Afombar. Ejecutivo. Que la senadora Afombar entiendo que decía, para las familias, los padres y a los madres, no eliminaba familias. Sino que agrega la frase después de familias. Bueno, la familia, pero... A la familia y a los padres y a los padres. No, sí, lo que pasa es que decía familias y lo ponen familia. Y eso está resuelto. No, sí, pero no lo eliminas, que está eliminado la propuesta de la... Agregar la expresión, dice. Antes de la expresión. Y nosotros lo eliminamos. Y a los padres representantes. Sí, pero tiene razón la... O sea, que puede ser para la abuela también el programa... No, no tiene sentido lo eliminado. Hay que ponerla y agregar lo que dice la senadora Afombar, que no entorpece para nada la reacción. La indignación 105. Es a continuación. Y programas de apoyo a las familias... Sí. A los padres y a los padres. A los padres representantes legales o a quienes estuvieran legalmente cuidados al niño. Salud no sea presente. Sí. Aquí lo que abunda no daña. Ok, entonces quedaría pendiente de chequear con la senadora Afombar. Pendiente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? No, o sea, solo borrar ahí sociales el resto, sí. Después ya no hay indicaciones hasta el artículo 19. Ay, nosotros solo incorporar que en el último inciso dice Ministerio de Desarrollo Social y poner y familia en todas las veces que diga Ministerio de Desarrollo Social. Ya. Entonces de forma. Sí. Ya. Pero para que quede... Por lo tanto, la secretaria lo tendría que agregar. ¿En cuál está su secretaria? Estoy en el último inciso de este artículo 18, página 67. Ministerio de... Familia. Y familia. De Desarrollo Social y familia. Sí. Gracias. Ya, para que lo agreguemos en todo el texto. Sí. Ya. Artículo 19. Un minuto. Magistrado. Nos parece que el último, los dos últimos párrafos, tres últimos párrafos del artículo que estábamos viendo, que se refiere a condiciones de vida, creo que era, nivel de vida y desarrollo, cuando parte con esta frase en la elaboración de las políticas de vivienda y todo lo que viene hacia abajo, nos parece que no calza bien en esa parte donde estamos hablando de niveles de vida. ¿En cuál? ¿En este? ¿Los dos últimos incisos? Desde la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, ese párrafo, el siguiente, y el siguiente, nos parece que debería... ¿A qué página está? 67. Ya. Debería estar presento, ser parte de un derecho distinto. En la primera columna. En la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, ya. ¿Cuál es el punto? Porque no calza con lo que estábamos hablando sobre condiciones de vida, un nivel de vida adecuado. Es más bien, podría ser esto parte de un derecho y deber asociados al espacio urbano, por ejemplo, que nos parece mucho más específico y pertinente en relación a lo que se está hablando. Me verdí. Voy a hacer como la canción. Un segundo, por favor. El artículo 18 empieza en la página 63. Aquí estamos, el artículo 18, página 63, dice, nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado. ¿Ya? ¿Por qué vivienda no sería parte de esa descripción? Sí, lo que pasa es que nosotros, ahí nos parece que todos estos párrafos aluden a un derecho distinto, más específico, de hecho. Es decir, cómo el niño se inserta, interviene, participa en los espacios públicos, por ejemplo, en el medio ambiente. Entonces, el artículo podría ser, como está ahora, parte de un artículo que la verdad tiene muchas dimensiones y sería un artículo muy extenso en ese caso, porque está abarcando más de un derecho y está entrando al ámbito de un derecho más concreto, que podría perfectamente separarse. Ay, pero, perdón, la objeción es a quien no esté dentro del 18, si el 18 parte con nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado, la vivienda es parte de eso. Sí, claro, pero es que ese es un ámbito. No, 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 si sé que es uno. Estamos centrados al principio, estamos hablando de los deberes, de obligación asociada a los padres, a las familias, y luego nos saltamos a las políticas de vivienda, y yo creo que ahí entramos en el ámbito de lo que el Estado debe proporcionar al niño en cuanto a acceso a los espacios públicos, a las dimensiones de vivienda, las políticas concretas. Entonces, nos parece que es un ámbito ya más especial. Lo que pasa es que esto está en nuestra ley, hubo un gran debate, en fin, a propósito de la ley de urbanismo y obstrucción. Pero si yo entiendo lo que usted dice, podría resolverse esto diciendo algo más genérico. En la elaboración de las políticas de hábitat y ciudad, ¿se tendrán en consideración las características de los niños, etcétera? O sea, más que entrar en el detalle de la especificación, entiendo que eso es lo que está señalando, ¿no? Claro, porque lo que nosotros planteamos es que eso podría llamarse derecho y deber en el espacio urbano. Y ahí sería mucho más concreto, más pertinente, más específico, hablar de lo que hablan estos párrafos al final. Muchas gracias. Solamente decir que en la Convención de Derechos del Niño, en el artículo 27, donde se habla del nivel de vida adecuado, se explicita ahí la vivienda como parte importante, un componente importante de este derecho. Entonces, aquí solamente decir que lo estamos resguardando, o sea, estamos homologando el lenguaje y el orden a lo que establece la Convención de Derechos del Niño, y por eso esto está acá, digamos, no es como Antoja hizo del lugar donde está, sino que porque la Convención hace derechamente mención a vivienda dentro de ese artículo. María José. María José. Lo que pasa es que acá hay una distinción que es importante entre lo que son los derechos civiles y políticos y lo que son los DESC. Entonces, cuando estamos hablando de los ámbitos de vivienda, estamos hablando de DESC y es importante hacer esa separación. Perdón, no entendí. Estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, es importante hacer la separación porque al momento de garantizar y la condicionalidad respecto a garantizar es distinto el rol del Estado. Por eso se plantea no eliminarlo, sino moverlo a un apartado específico de los DESC, derechos sociales, económicos y culturales. Me gustaría señalar que se pueden hacer ambas cosas. Con la Carla acá, porque es una parte esencial, ¿no es cierto?, del derecho a la vida, un espacio digno, y el derecho al que se refiere en ello hicieron una propuesta concreta que es sobre espacio urbano y eso está incluido, como artículo aparte. Exactamente. Entonces, ya está incluido como derecho social. Otra cosa distinta es, como dice María José, que después hay que ordenarlo. Pero están ambas cosas. Entonces, no veo que hay que sacarlo acá, sino que mantenerlo en ambos. Podemos recabar. Estamos sin cuormas. Así que todo lo que estamos conversando aquí vamos a tener que después someterlo a acuerdo con la senadora von Baer, que lamentablemente no puede seguir acá porque está con otra responsabilidad en el comité. Pero tenemos acuerdo, entiendo, con el Ejecutivo en que esto tiene que estar y en la redacción que tiene. ¿Ok? Ergo, veamos después la pertinencia de su ubicación o la especificidad de qué es la alternativa que nosotros propusimos recogiendo lo que dicen los magistrados. ¿Les parece, Ejecutivo? Senador Monte. Ya. ¿Se le daría, quedó claro? ¿Sí? Ya. Pasamos a la página 68, artículo 19. Identidad. Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen, a conocer la identidad de sus padres o madres, a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad y idiosincrasia, incluida su identidad de género. Acá hay indicaciones al inciso primero de la senadora von Baer para reemplazarlo por el siguiente. Identidad. Todo niño tiene derecho a conocer y preservar su identidad, incluidos el derecho a tener nombre, una nacionalidad y una lengua de origen, a conocer la identidad de sus padres y su origen biológico, preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a conocer y preservar su propia identidad e idiosincrasia. Hay una proposición de los magistrados que dice... La señora del senador Walker. Estaba leyendo las... Sí, vale. Sigamos con la del senador. Con la del senador. Identidad. Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre, una nacionalidad, una lengua de origen y a ser inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación sin dilación. Asimismo, tendrá derecho a la nacionalidad chilena cuando corresponda, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional. Ningún niño será privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Estos derechos no se verán afectados ni serán restringidos de manera alguna por la irregularidad migratoria de cualquiera de sus padres, sus representantes o de quienes lo tuvieran bajo cuidado. La 108 del presidente de la República para cambiarlo. Todo niño tiene derecho a preservar su identidad, incluido la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilegales o arbitraria. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos elementos de su identidad o de todos ellos, se deberá prestar la asistencia y protección apropiada en miras a restablecerla rápidamente. Hay una indicación de los senadores Quintana y Lagos para agregar a continuación del punto aparte que va a ser punto seguido la siguiente frase. Estos derechos no se verán afectados ni serán restringidos de manera alguna por la posible irregularidad migratoria de cualquiera de sus padres, sus representantes o de quienes lo tuvieran bajo cuidado. Hay otra indicación que propone del senador Chaguán y la senadora Fran Baer propone eliminar la frase desde su nacimiento. Después hay otra, la indicación 109, el senador Osandón, la senadora Aravena Chaguán. Ah, esa está con sus padres o padres. La 109 para eliminar la locución incluida de su identidad de género y la del senador Montes para agregar la siguiente oración final. Las instituciones públicas y privadas estarán obligadas al reconocimiento y respeto de la identidad de los niños en conformidad con lo dispuesto precedentemente. Del senador Urresti para agregar la siguiente oración. La del senador Walker para agregar unos nuevos incisos. Segundo, tercero. Cualquier niño o niña nacido en territorio nacional que se encontrara en algunas excepciones señaladas en el numeral primero del artículo 10 de la Constitución Política de la República y no tenga derecho a otra nacionalidad será considerado nacional desde su nacimiento. Todo niño tiene derecho a conocer la identidad de sus padres o madres, a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y en general a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia incluida su identidad de género. ¿Puedo ver el presidente de la República para eliminar el tema? Sí, para eliminarlo en el inciso tercero. La senadora Fambar del plural al singular. Sí, y la senadora Walker para eliminar la frase con independencia de su estatus migratorio o el de sus padres o madres. Después, el senador Letelier para sustituir con independencia su estatus migratorio. La otra dice madre o madre y luego se presumirá la nacionalidad chilena. Ya, nosotros, ahí está la de los magistrados. Nosotros teníamos una propuesta que recoge un poco toda esta discusión. Sería bueno que la secretaría la pueda leer. Está indicado en rojo y puede ir diciendo usted de quién se recoge. Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre, una nacionalidad, una lengua de origen y a ser inscrito en el Servicio de Registro Civil y de Identificación sin dilación. Esa es la proposición del senador Walker, del ex senador. Tendrá derecho a la nacionalidad chilena cuando corresponda, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional. Ningún niño será privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. También es del senador Walker, ex senador Walker. Asimismo, tiene derecho a conocer la identidad de sus padres o madres y su origen biológico, que es indicación de la zona de la Fonbach, a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad y idiosincrasia, incluida su identidad de género. Las personas adoptadas tendrán el derecho a buscar y conocer sus orígenes. El servicio encargado de adopciones tomará las medidas oportunas para conservar la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, proporcionará el asesoramiento, mediación confidencial y ayuda oportuna para hacer efectivo el derecho a conocer de sus orígenes, magistrados. Y también el senador Sandón planteó eso. Estos derechos no se verán afectados ni serán restringidos de manera alguna por la irregularidad migratoria de cualquiera de sus padres, de sus representantes o de quienes lo tuvieran bajo su cuidado. Senador Quintana, el hago. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los efectos de su identidad o de todos ellos, se deberá prestar la asistencia y protección apropiada en miras a restablecerla rápidamente. La indicación 108 del ejecutivo es. Los niños que pertenezcan a colectivos étnicos, indígenas, religiosos o lingüísticos, tienen derecho en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a emplear su propio idioma y a intervenir en los procedimientos de consulta cuando lo establezca la ley. El servicio de registro civil y identificación dispondrá de procedimientos sencillos y rápidos que permitan la inscripción de nacimientos de los recién nacidos, su identificación oportuna y la de su nacionalidad, con independencia de su estatus migratorio o del de sus padres o madres. En el caso que se desconozca la identidad de esto, se presumirá su nacionalidad chilena. Senador Walker. El niño deberá ser registrado con nombre y dos apellidos convencionales, dejándose constancia en la partida correspondiente y sin perjuicio el derecho a reclamar posteriormente la determinación de su identidad. Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros aquí solo tenemos dos comentarios. El primero, que la ley de identidad de género está para los mayores de 14 y por eso ahí, pero nosotros quizás, o sea, ahí es donde se limita un poco y la razón por la cual están las indicaciones, pero nosotros queríamos proponer ahí a continuación, conforme, perdón, en el inciso segundo, dice, ¿así mismo tiene derecho a conocer la identidad de sus padres o madres? Un segundo, un segundo. Propuesta suya, perdón. Sí, no, si esto es un resumen de las propuestas, ¿no? No, no, perdón. Que dice, incluía su identidad de género, la verdad es que el derecho a la identidad de género está establecido para los mayores de 14 de la ley de identidad de género. Entonces, nosotros... ¿Según lo prescribe la ley? Conforme a la ley 21.120. ¿Conforme a la legislación vigente? Sí, lo que sea. Porque puede cambiar después. No hay problema. Y mismo comentario con el inciso que sigue, que hoy día la ley de adopción está actualmente siendo modificada y en tramitación. Entonces, también si pudiéramos poner conforme a la ley vigente en la siguiente inciso, respecto a la adopción. De conformidad a la ley. De modo que, si es que se modifica la ley de adopciones, no queda aquí cambiado, digamos. ¿Y dónde lo pondrían? Al final, al conocer esos orígenes. ¿Según la ley? Sí. ¿O en conformidad a la ley? Sí. Ya. En conformidad a la ley. Esos son los únicos dos comentarios que tenemos. Muchas gracias. ¿Quiénes son chilenos? ¿Quiénes son chilenos? De acuerdo a la Constitución. Secretaría, por favor. ¿Qué página es la observación? En la página 72, la indicación 110 del senador Walker. Por favor, ¿cuál sería el problema? Sí, él propone agregar un nuevo inciso. Y en el primer inciso dice, cualquier niño o niña nacida en un territorio nacional que se encontrare en alguna de las excepciones señaladas en el numeral 1 del artículo 10 de la República, de la Constitución Política de la República y no tenga derecho a transnacionalidad, será considerado nacional desde su nacimiento. No la cogimos así. Ya, entonces no la vamos a rechazar. No, no está incluida. No está incluida. Pero sería rechazada, entonces. Ya. Entonces, ¿qué haríamos el siguiente acuerdo con el Ejecutivo? Se le harían estas dos correcciones a la propuesta, que en el fondo son recoger las propuestas de los colegas. La que está rechazada es esta por un problema de inconstitucionalidad. Y la someteríamos a consideración de la senadora Fonbaria y el Ejecutivo nos ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, senador Montes. Sí. Ya. Seguimos avanzando. Página 75, artículo 20. Vivir en familia. Todo niño tiene derecho a vivir en familia, preferentemente en la de origen y completar así su adecuado desarrollo. Los órganos del Estado velarán por el ejercicio de este derecho cuando el niño no pudiera evitar con sus padres o madres, porque se encontrará privado de su libertad o sujeto a algún régimen de tratamiento residencial en conformidad con la ley y de modo acorde con dichas circunstancias especiales. De igual manera velarán por el ejercicio de este derecho ante la separación del niño de sus padres o madres por situaciones de catástrofes, emergencias o conflictos que impidan su cuidado. Ningún niño podrá ser separado de sus padres o madres o de quien lo tenga legalmente a su cuidado sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad y pertinencia de dicha medida de conformidad con las causales contempladas en la ley. La mera carencia de recursos materiales no podrá ser fundamento a la resolución que ordene la separación de un niño de su familia. Solo en caso de acreditar su vulneración de derechos, el niño podrá ser incorporado a una modalidad temporal de cuidado alternativo que se ajuste a su propio interés superior o a una solución definitiva de cuidado en familia adoptiva en conformidad con lo dispuesto en la ley. Para cumplir con sus obligaciones de velar por el derecho a vivir en familia, los órganos del Estado en el ámbito de su competencia podrán tomar en consideración las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños y a los demás instrumentos internacionales de igual naturaleza. Para estos efectos, el Plan de Acción de la Política Nacional de la Niñez contenerá un plan intersectorial que integrará políticas que favorezcan las funciones y responsabilidades que desarrollen respecto del niño, los padres o madres y las personas a cuyo cuidado se encuentre legalmente y en especial la conciliación del trabajo con la vida familiar. En la adopción de acciones afirmativas para estos fines se deberá tener en especial consideración a los padres o madres que presenten alguna situación de discapacidad. La separación del niño de sus padres o madres no podrá fundarse en la sola situación de discapacidad de estos. En los procesos de separación del niño respecto de sus padres o madres o de quien lo tenga legalmente a su cuidado, el Estado procurará la no separación de los hermanos biológicos y la no separación de los padres o madres adolescentes respecto a su hijo o hija. Con todas estas medidas deberán considerar el interés superior de todos los niños involucrados. Entonces, veamos rápidamente las indicaciones. Vámonos por el senador Montes. Senador Montes, la indicación 20. Senador, ¿vemos las suyas o las damos por incorporadas en la propuesta? Incorporadas en la propuesta. Ya, entonces veamos las que no son nuestras. Ya, vámonos a las de la senadora Ayuna. ¿La incorporamos, senadora Borrasti? Sí, está incorporada. Montes, Durresti, Espina están recogidas. Durresti está recogida, magistrado está recogido. Voy a hacer la lectura rápida. Espina, ejecutivo y magistrado. Entonces, veamos las que no estarían recogidas, que serían. Y ahí le damos la propuesta. La del presidente de la República, 116, retiró, ¿no es cierto? ¿Subsalertaria? Página 76, está retirada. Sí, solo tenemos una pregunta, porque la diferencia tiene que ver con el reconocimiento de la familia. Y ahí quiere saber cuál es el sentido que se le da esto, porque... Me parece que le damos rápidamente las indicaciones, después vamos al texto y hacemos los comentarios igual como lo hicimos recién. Después, senadora Espina, la recogimos. Osandona Lavena, esta está discutida, ya. Padres Madre, Fonbar, Padres Madre. Presidente de la República. Esa está recogida. Senadora Fonbar, Padre Madre. Después, Padre Madre, la 120A. 120 está recogida, o sea, está resuelta ya. Espina está recogida. Presidente de la República, Interés Superior, Programa de Desarrollo Integral, está recogida. Y Durast está recogida. Entonces, y después, perdón, Presidente de la República. Esa... Ya, le damos la propuesta y hacemos la discusión. ¿Les parece? Por aquí dos. Aquí, no. Le damos la propuesta del artículo 20 y ahí abrimos la discusión para ver cómo lo salvamos. Artículo 20, vivir en familia. Todo niño tiene derecho a vivir en familia, preferentemente en la de origen, y completar así su adecuado desarrollo. Página 75, última columna. El Estado tiene el deber de velar por la protección y reconocimiento de la familia del niño, cualquiera sea su composición. Hay niños, niñas, adolescentes. Sí. Los órganos del Estado velarán por el ejercicio de este derecho cuando el niño no pudiera habitar con sus padres o madres porque se encontrara privado de su libertad o sujeto a algún régimen de cuidado alternativo. En conformidad con la ley. En conformidad con la ley y de un modo acorde con dichas circunstancias especiales. De igual manera, velarán por el ejercicio de este derecho ante la separación del niño de sus padres o madres por situaciones de catástrofes, emergencias o conflictos que impidan su cuidado. Ningún niño podrá ser separado de sus padres o madres o de quien lo tenga legalmente a su cuidado sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad y pertinencia de dicha medida de conformidad con las causales contempladas en la ley. La mela carencia de recursos materiales no podrá ser fundamento de la resolución que ordena la separación de un niño de su familia. Solo en caso de acreditarse vulneración de derechos, el niño podrá ser incorporado a una modalidad temporal de cuidado alternativo que se ajuste a su propio interés superior, prefiriéndose las modalidades basadas en familia o a una solución definitiva de cuidado en familia adoptiva en conformidad con lo dispuesto en la ley. Hay que ir diciendo, por favor, de quiénes son. Ya, en ningún caso esta medida podrá fundamentarse en las categorías prohibidas de discriminación establecidas en el artículo segundo de la ley 20.609 que establece medidas en contra de la discriminación. Indicación 121-3 del senador Durresti. Para cumplir con sus obligaciones de velar por el derecho a vivir en familia, los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias tomarán en consideración, indicación de los magistrados, las directivas de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños y los demás instrumentos internacionales de igual naturaleza. Para estos efectos, el Plan de Acción de la Política Nacional de la Niñez contendrá un plan intersectorial que integrará políticas que favorezcan las funciones y responsabilidades que desarrollen al respecto del niño, los padres, madres y las personas a cuyo cuidado se encuentre legalmente y en especial la conciliación del trabajo con la vida familiar. En la adopción de acciones afirmativas para estos fines, se deberá tener en especial consideración a los padres o madres que presenten alguna situación de discapacidad. En la separación del niño de sus padres o madres no podrá apuntarse en la sola situación de discapacidad. En los procesos de separación del niño respecto a sus padres o madres o de quien lo tenga legalmente a su cuidado, el Estado resguardará, indicación del senador Espina, 121, la no separación de los hermanos ejecutivo, 130, y la no separación de los padres o madres adolescentes respecto a su hijo o hija, salvo que la medida sea fundamentada, necesaria y pertinente conforme al interés superior de los niños involucrados. Indicación 128, senador Espina. Los órganos de la administración del Estado adoptarán las medidas necesarias para prevenir y combatir traslados y retenciones ilícitas de niños, niñas y adolescentes en el extranjero, sea por parte de sus progenitores, padres, tutor, legal o por cualquier tercero. Asimismo, celebrarán o suscribirán al efecto los acuerdos bilaterales, multilaterales o la adhesión a acuerdos vigentes con países, delegaciones extranjeras u organizaciones no gubernamentales, universidades y magistrados. Se ofrece la palabra, Ejecutivo. Muchas gracias. Nosotros tenemos, en general estamos de acuerdo, tenemos un par de comentarios. En el primer inciso, quisiéramos proponer cambiar la palabra reconocimiento por quizás consideración o otro, porque hoy día existen por la protección y consideración. ¿O podemos buscar algún sinónimo parecido? Ya, gracias. Y tiene que ver esto como porque las familias se registran y se reconocen para distintos ámbitos en distintas cosas. Entonces, no quisiéramos como tener un único reconocimiento. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de velar por la protección y consideración de la familia del niño, cualquiera de su composición. Senadora Fonbaer. Estamos en el inciso primero. El inciso primero de derecho a vivir en familia. En vez de reconocimiento. Consideración. Sí. A ver, vuelvo a aclarar, no son mis propuestas. O sea, yo traté de recoger lo que habían propuesto otros para poder hacer una redacción que recogiera las indicaciones de todos. Y el ejecutivo pide que cambiemos reconocimiento por consideración. Porque el senador Montes no tiene problema, yo tampoco. ¿Seguimos? Sí. Nosotros con el inciso segundo estamos ok. Yo tengo problema. Senadora. En el inciso segundo. Ya. ¿Esta es la propuesta de los magistrados o no? No. Ah, no, perdón. Perdón. Ya, ahora sí que sigamos. Sigamos ejecutivo en el inciso segundo. ¿Qué ocurre? No. Perdón. Perdón, estamos bien, dijo, y yo dije... Ah, entonces estamos ok. Ya, tres o cero. ¿Señadora? Magistrado. Perdón, María José. Perdón, perdón, perdón. Fundación San Carlos de Maipomé. Perdón, perdón. Sorry, sorry, sorry. Mil perdón. Que dentro de la propuesta nosotros planteábamos, y sería posible incorporar acá luego de, cuidados alternativos, cuidados alternativos en conformidad con la ley y de un modo acorde con dichas circunstancias, punto, se procurará mantenerlos lo más cerca posible de su lugar de residencia habitual a fin de facilitar el contacto con su familia y la posible revinculación con ella y o de los terceros con los que se está interviniendo para el proceso de egreso. Esto no está incorporado en la propuesta de la senadora, por eso... Claro, si está en el Ejecutivo y el Ejecutivo le parece bien... Sí, está acá, en la página 79. Y no está, no lo recogí yo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que este para el Ejecutivo es el inciso tercero, ya, entonces discutámoslo en el marco del inciso tercero porque ahí tenemos otras diferencias más. Está recogida en el inciso tercero, efectivamente, entonces ya, yo la dejaré. Si le parece al Ejecutivo y a los senadores aprobamos esta como está, dejamos pendiente el punto de María José. Sí, porque es una discusión respecto al inciso tercero. ¿Les parece? Seguimos avanzando. Vamos, secretaría. Ejecutivo, usted tiene la palabra. Sí, perdón, señora Presidenta de la Senadora Fonberg, el inciso cuarto que nosotros tenemos ahí la indicación. En el tercero para poder... Sí, por eso, pero en el tercero nosotros estamos bien. Ustedes están bien, señora Fonberg. El que parte con ningún niño. Sí, señora Fonberg, usted tiene un problema. ¿Estamos bien? Entonces, ok. Diga, diga, diga. La ley de incrimine el 609, la ley de no discriminación, ¿cierto? Sí. Sí, establece medidas en contra de la discriminación. Ya, ¿estamos ok entonces? Ya, seguimos. Cuarto, ¿cuál es el punto? Sí, ahí nosotros referimos a nuestra indicación. Ya, ¿qué sería la número? 122A. Ya. Y esto tiene que ver principalmente porque las, ¿cómo se llama? Las indicaciones o las directrices de las Naciones Unidas no necesariamente son vinculantes a nivel legal, por una parte y por otra parte, no necesariamente responden al estándar de cada país. Es decir, son generales y son básicas a nivel mundial, pero obviamente a Chile no se le puede exigir lo mismo que a Mozambique o que a Islandia, digamos. Sí, pero ahí dice que es solo tomar en consideración. Claro, pero por eso nosotros lo habíamos, habíamos tomado las directrices que hoy día están vigentes que tienen que ver precisamente con lo que plantea María José, que está asociado a mantener al niño lo más cerca posible de su lugar de residencia habitual para facilitar el contacto con su familia y su posible revinculación. Entonces, básicamente habíamos tomado aquellos puntos centrales de la que estaba vigente actualmente de las directrices de las Naciones Unidas. Magistrado y senadora Fonbadri, magistrado. En el fondo lo que hace la indicación del Ejecutivo es sustituir el texto que viene de la Cámara de Diputados y sustituirlo por la indicación que plantea la subsecretaria. La verdad es que las directrices son una hoja de ruta que uno tiene que seguir. No solo las directrices de Naciones Unidas hablan de este punto en particular. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con el Ejecutivo en términos de que quede necesariamente que se procurará mantener cuando el niño esté en cuidado alternativo lo más cercano que no está recogida en la propuesta completa. ¿Y eso por qué? Porque lo que vemos en la práctica es que justamente la separación de la familia de origen muchas veces genera el que no se puede hacer un trabajo con la familia de origen y por eso, por un tema de lugar, se quedan los niños mucho tiempo más institucionalizados. ¿Dónde se tiene que hacer el trabajo con la familia? Donde esté la familia. El niño tiene que estarlo más cerca. Eso y las directrices de Naciones Unidas nos dan una hoja de ruta completo. Está bien, pero lo de las directrices es mucho más y aquí lo que estamos hablando es este punto. A mí me gusta la indicación del Ejecutivo, el senador Montes también y a la senadora Fumbar también. Yo dejaría eso y que recoge lo que dice María José. Sí, que se mantenga. Y esto no podría ser en otro, si no fuera aquí lo de las Naciones Unidas, porque le da el contexto a las directrices, a todo lo que es separación de niños. Tenemos dentro de las denuncias al inicio. Paulina. Lo que pasa es que justamente en el derecho a vivir en familia es donde las directrices caben, porque las directrices son sobre el cuidado alternativo de los niños. Entonces, si los niños no viven con sus padres, obviamente hay que vivir en un cuidado alternativo y las directrices se refieren, son como dice su nombre, directrices, son guías de acción, no son obligatorias, y se refieren a todas las modalidades de cuidado alternativo, al ingreso, a la mantención, los derechos que los niños tienen en la modalidad alternativa, se refieren a la promoción, a la prevención en el caso de cuidado alternativo, o sea, son bastante más amplias. Por lo tanto, yo creo que si deben estar en algún lugar, es acá, porque si ustedes las ponen, digamos, en el círculo 1, que no están, ahí quedan como muy generales, digamos. Yo no tengo problema en incorporarlas, pero... Me supera y prefiero abstenerme, porque no sé bien... ¿Ejecutivo? ¿Qué distancia tiene? No tiene que conocer la justicia. Claro, nosotros, lo único que... O sea, que estas directrices no son ratificadas por el Estado, entonces ahí lo que... Bueno, pero si se consideran como guía, y eso es que ha establecido como la historia de la ley... ¿Podemos, entonces, jugar con el Ejecutivo una redacción que viene a salir, pero rescatando la indicación? Sí, claro. ¿Les parece incorporar las directrices? Sí, en torno a eso, claro. Como guías orientadoras. Exacto, como guías orientadoras. Sí, no habría problema ahí. Sí, estaba viendo la propuesta suya, pero no veo un criterio de tiempo. Yo creo que esta medida, es decir, que implique sacar al niño de la familia, al cuidado de los padres, y por otras modalidades, debería incorporar un criterio por el menor tiempo posible. No veo ese criterio. Que me parece que es básico. Pero las directrices están. Pero las directrices están. Para trabajar más fácil, díganos... Sí, no. En toda la proposición de la senadora, el criterio, por el menor tiempo posible, no lo veo. ¿Dónde lo pondría, magistrado? Ah. ¿Para poder hacerlo más práctico? Yo lo pondría en el párrafo, en la página 78, ningún niño podrá ser separado ahí, en esa parte, porque habla de la medida de separación que se adopte por decisión judicial. En ese párrafo yo creo que debería ir agregado. Ejecutivo. Quizá dentro de la indicación que nosotros teníamos respecto a aquellos niños que se encuentren sujetos de cuidado alternativo, se procurará mantener al niño por la menor cantidad de tiempo posible, lo más cerca posible. Esa es la 122A. Entonces, intercalar luego del niño, por el menor tiempo posible y lo más cerca posible. ¿Les parece? ¿Incorporamos ahí la sugerencia de los magistrados, senadora Fonbaer? Ya, hay que revisar después la redacción con la secretaría. ¿Ya? Le pido ahí ayuda al Ejecutivo. Y respecto de este punto que estábamos discutiendo, lo que hacemos es incorporar a las directrices como guía, pero mantenemos la indicación del Ejecutivo. Ya. A ver si terminamos este... ¿Y la red 3x0? 3x0, no 3x0, pero con la corrección del Ejecutivo. Pasamos a la página 84, artículo 21, proposición de los... No, 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 espera, falta, falta. No, falta. Ya. En el artículo... Para estos efectos. Sí, para estos efectos nosotros estamos aquí, solamente el Plan de Acción de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia se llama. Eso de forma nomás, pero para que quede de acuerdo el nombre. Espera el momento. Página 79, última columna, al final. No sé, pero es que yo realicé mi indicación. Ya. Y me gustaba más, me marqué de hecho. ¿El Plan de Acción? Sí. Ya. ¿Contendrá un Plan Intercepto? Perdón. ¿El Plan de Acción de la Política Nacional? Es que esa todavía no viene. Sí. ¿En la que sigue? ¿Para estos efectos? ¿El Plan de Acción? Sí. ¿De la Política Nacional? Sí. Lo que pasa es que yo parto distinto. En la 80. No te saltaste. La anterior. La anterior. La anterior. Para estos efectos. El Plan de Acción de la Política Nacional. Eso es igual. No, lo que pasa es que yo pensé, y puedo estar equivocada, que la indicación de la senadora Fonbayer va en la que sigue. Y ahí debiéramos recogerla. No es que me la haya saltado. ¿En la que sigue respecto a qué? En la opción de acción afirmativa para estos fines se deberá tener una especial escogida para los padres y madres. Era lo que habíamos puesto nosotros, pero a lo mejor habría que... No, se refiere al Plan de Acción. Sí, es que para... Para estos efectos, el Plan de Acción... Contendrá un plan intersectorial que integrará las políticas que favorezcan las funciones y deberes que desarrollan respecto del niño, los padres y las personas cuyo cuidado se encuentran legalmente y en especial la conciliación del trabajo y de la vida en familia. La adopción de las acciones afirmativas para estos fines se deberá tener en especial consideración a los padres que presenten alguna situación de discapacidad. La separación del niño de su padre no pondrá a fundarse en la sola situación de discapacidad de estos. Está puesto en la 79-80. Sí. Sí, para estos efectos, el Plan de Acción... Sí, ese es el cambio. ¿Cuál es el cambio? Responsabilidad por deberes. Sí, en el primer... Para estos efectos, en ese inciso, dice funciones y responsabilidades y ahí la senadora pone deberes. ¿Paulina? Sí, lo que pasa es que yo creo que había que tomar en cuenta que la senadora siempre cambia esa palabra. O sea, tal vez deberíamos establecer como el criterio porque usted siempre responsabilidad le pone deberes. Eso se ha cambiado en todos los demás artículos. Cuando se refiere al principio del derecho de deber referente, habla de deber, no de responsabilidad. Sí. Entonces, ¿ese criterio se podría mantener? ¿Sugiero yo a la comisión? Ya. Cuando se trate de desarrollarla, digamos. ¿Estamos ok? Sí. Entonces... Tiene razón. ¿Está aprobado? Está bien. Está recogida. Pero le cambiamos mi peligro. En la indicación de la senadora Fonberg, solo que hicimos esa corrección porque la habíamos hecho antes. ¿Estamos? Ya. Seguimos en la adopción de acciones afirmativas. Ejecutivo. Ok, con ese inciso completo. ¿Aprobado? Senadora Fonberg. Sí, solo estoy viendo si es que se recogió la del senador Espina. ¿La recogimos? Que es la sola. Sí. Está recogida. Sí, sacamos eso. Sacamos eso. ¿Estamos? Sí. Aprobado, entonces. ¿Del último inciso? ¿En los procesos? Los órganos de la administración del Estado. Perdón. Aquí estaba antes ya. Perdón, es que todavía no llegó ese. Ah, perdón. ¿Estamos ok en los procesos de separación? Sí. ¿Mónica? Magistrado. Sí, lo único que ahí dice hijo o hija, pero supongo que... Sí, eso lo vamos a arreglar. Ya, aprobado. Y después nos vamos a los órganos. Bueno, ejecutivo. Muchas gracias. Bueno, aquí es una nueva función, pero más allá de eso, a nosotros no nos gustaría ponerlo expresamente, y aquí tenemos un tema, y esto ya es más, en la práctica de la política pública. Hoy día hay mujeres que están en este conflicto, que viven en el extranjero, que son chilenas, sus hijos son chilenos, pero que escapan de vulneraciones de derechos por parte de sus parejas y que se traen. De hecho, los niños, y que de hecho el Estado lo que hace es protegerlas y darles algunas alternativas para precisamente haber sacado, solucionar su problema de haber sacado ilegalmente a los niños del país donde vivían originalmente. Y muchas veces la alternativa es que se tienen que volver a su país a cumplir años de cárcel y dejar a los niños a cargo del vulnerador. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver, obviamente, con evitar la trata y con el secuestro, etc., si el tema de ponerlo expresamente aquí nos causa como una obligación del Estado de evitar esto activamente... Hagamos un voto con el subseletario, estamos en la hora ya. Vamos a dejar esto pendiente. Hasta aquí llegamos. No lo vamos a votar, queda aquí pendiente. Tenemos varias cosas que vimos en ausencia de la senadora Fonbar que tenemos que ratificar. Que tenemos que ratificar. El ejecutivo nos dio el acuerdo con algunas correcciones y está sujeto a que usted no se lo que hay. Entonces, nos queda repoco para terminar esto. Y viene ya después la tarea de revisar, concordar y eso. Lo debiéramos terminar el jueves si es que nos permiten sesionar. Una sugerencia. ¿Qué pasa si mañana en la tarde pedimos sesionar en paralelo? Paralelo y terminamos esto. Y nos queda ahí. Yo, maravilloso, yo pedí a alguien... Intentemos lograrlo. Intentemos lograrlo y así podemos entrar al servicio. Sí, eso, a nosotros eso nos interesa a... Por eso, y entramos al servicio. Que vaya terminando. ¿Ya? ¿Se toma ese acuerdo entonces? Pedimos a audiencias, tú ayúdanos con el comité tuyo, yo lo veo, Carlos, ve con tu comité para que tengamos acuerdo. No, así es que fueron como cinco sesiones. Pero bueno. ¿Ya? Para mañana citamos en paralelo. Yo citaría a las cuatro y media. Cuatro y media. Gracias, presidente. A las cuatro y media hasta que lo terminemos, porque no queda nada. Total despacho. Y el jueves partimos con servicio. Se les agradece. Excelente, muchas gracias. Sí, gracias. Adelante la sesión. Gracias. Gracias. Para mañana. Gracias por ver el video